Y hola que tal mis queridos eslabones y bienvenidos a todos a un, bueno iba a decir un nuevo capítulo pero no, un nuevo video en si Y justamente estoy grabando esto después de haber dejado de grabar la primera parte del Mario y Luigi Dream Team del capítulo 22 Que si, mientras estaba grabando esa primera parte me salió la notificación de que había salido el teaser del capítulo 4 de Poppy Playtime Que yo voy a decir todo lo que pienso sobre esta saga, porque dije, voy a decir unas cuantas cosas mientras grabo el capítulo de Mario y Luigi Pero no, es verdad, no hace falta, porque aquí puedo expresarme a tope, pero venga vamos a, bueno espérate voy a aumentarlo un poquito el volumen Vamos a dejarlo así, y espero, es que no se, es que no se, no se voy a ponerlo Realmente lo que voy a hacer es que me voy a quedar callado mientras reacciono y ya después, pues ahí entonces voy a dar mi opinión Y voy a bajar el volumen para que se me escuche mejor la voz, el video no se escuche tan fuerte Y venga, vamos allá, vamos a darle a play Vale, un montón de peluchitos Que parece que están todos muertos Menos ese Dove Day Ah, el de la izquierda Pensaba que era una bolsa de basura, pero no ¿Qué? No ¿En enero? ¿En enero sale el trailer? Hostia puta, los recomendados, no, espérate, no, no, no quiero que se vea eso Espérate, pero espérate, espérate hermano, espérate, pausa, pausa No me jodas, el capítulo 4 va a salir en enero En enero de 2025, obviamente En enero, hermano, pero faltan cuantos Cuatro meses para eso Aproximado, sí, cuatro o cinco meses para eso O sea, menos de medio año ¿Qué falta? Capítulo 4, teaser, trailer Y al final pone enero Vale, espérate, espérate Madre, espérate hermano Que al final me ha dejado más rayado lo de enero Que el capítulo, que el teaser en sí Vale, vamos a hacer un análisis No sé cuánto tiempo voy a durar, pero Para alargarlo Voy a decir todo lo que tengo en mente Porque como ya he dicho Soy un gran fanático de esta saga Me encanta Poppy Playtime desde que salió Una pena Yo no he podido traerlo Porque el ordenador que yo tenía En ese momento era demasiado Era muy poco potente Cuando salió el primer capítulo Y solamente me dediqué a ver Muchos, muchos gameplays De ese juego Hasta que llegó un momento En el que yo finalmente Tenía ya el ordenador Mi cohete aquí Bueno, en verdad no es tan potente Como la de muchas personas Pero corre el juego sin problemas Pero a lo que quiero llegar Es que yo En su momento No podía disfrutar De este juego Porque Porque no tenía la capacidad Vale, espérate Ya grabé mi reacción legítima Y yo por si acaso Voy a guardar la grabación Porque conozco muy bien Mi mala suerte Así que regreso en un momento Vale, aquí estoy otra vez Aunque lo más probable Es que haya habido Bueno, sí Porque Iba a decir que lo más probable Es que haya habido Un ligero cambio En la pantalla Y todo eso Porque se vería diferente Pero a lo que quiero llegar Es que Como digo En su momento O sea, yo pude haber traído Un gameplay De los tres capítulos Que hay hasta ahora Yo lo pude haber hecho perfectamente Pero no lo hice Porque Porque no O sea, porque Porque ya era muy tarde Digamos O sea, en el momento En el que Poppy Playtime Había pasado, digamos Su auge Yo ya Lo había jugado Lo había visto Y todo eso Y cuando salió el capítulo 3 este año Que yo ya tenía Mi ordenador Que sí lo aguantaba No lo podía comprar Y entonces Decidí No grabarlo Porque cuando lo compré Ya habían pasado Como tres meses Realmente Pero el punto es que No sé Voy a hacer Voy a intentar tomar una captura De De cuántas horas llevo En Poppy Playtime Porque realmente Es un juego Al cual no hay mucho De que sacarlo O sea, es lineal O sea, sí Los tres capítulos Son extremadamente lineales Aunque Obviamente Del primero al tercero Se va expandiendo La duración Pero Yo creo que tengo Más de 40 horas jugadas Entre los tres capítulos O sea Los he jugado Un montón de veces Y ya de hecho Soy capaz de hasta Speedronear Sin problemas Pero bueno Vamos a ir Pasando frame por frame O bueno Vamos a ir mirando Los cuadros Importantes del video Para empezar En análisis Y ya después Sigo contando mi vida Vale Empezamos aquí Con una especie De un lugar Que parece Digamos un depósito Vemos Primero vemos A un peluche De Hoppy De Hoppy Hopscotch Ahí de fondo Todo masacrado Vemos también Unas cajas Unas columnas Que tiene sentido De que Se ve así En plan Como que esta sea La base De la infraestructura De la fábrica ¿Sabes? Porque ya Conforme vamos avanzando En el juego Nos vamos Metiendo más profundo Literalmente Nos vamos Nos vamos Bajando más Que de hecho En el capítulo 3 Se ve Explícitamente Como bajamos Y nos quedamos Atrapados Vete a saber Tu como saldremos De ahí Pero bueno Un montón de cajas Columnas Un peluche De Dog Day De esas criaturitas De no se como Se le llaman Osea se que son Las criaturas sonrientes Los Smiling Creators En inglés Pero a estos peluches En si no se como Se les llaman Porque se que Los Smiling Creators Son pues Todos estos Dog Day Kiki Chicken Piki Piggy Bubba Bubba Fan Catnap Y A ver Bobby Berhad Y este como se llamaba Craftycorn Craftycorn A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Si Ahí están todos Pero estos peluchitos En miniatura No se como se llaman Que nos persiguen Que yo odio Los odio En el capítulo 3 De verdad los odio Y no dudo yo Que en este cuarto capítulo Los vaya a odiar también Y llegamos a esta parte de aquí Que llega este peluche De Dog Day Y se pone a jugar Con lo que parece ser El peluche De ese Maltratado De un Bobby Berhad Y aparece Este Que es una oveja A atacarlo Y me imagino yo Que a comérselo Pero yo te juro Por un momento Que pensaba Que era una bolsa De basura Porque de hecho Lo de atrás O sea Esto que estoy Ah no Espérate No se está viendo Espérate Bueno en fin Lo marcaré en edición Pero lo que está detrás A ver Si es que Fíjate Está ahí Se mueve un poco Lo ataca Lo ataca Y fíjate Si es una bolsa De basura Si es una bolsa De basura Lo que hay aquí Yo pensaba Que era el cuerpo Completo del peluchito Nuevo Si porque En la miniatura Te voy a intentar Poner una imagen Por aquí En la miniatura De este teaser Aparece lo que parece Ser el nuevo enemigo Que es esta Este peluche Este smiling Critter Entre comillas Que es una oveja Y mira Ahí lo empieza a comer Y nos mira Pero Yo no entiendo O sea A ver Voy a hacer un corte Bueno un corte Digo Una pausa A ver Espérate Vamos a ver Vale Ahí Eso es lo que quiero ver ¿Qué son todos esos peluches? ¿Qué son todos esos juguetes? ¿Acaso todos esos juguetes Fueron asesinados Y devorados Por este único peluchito De oveja? Porque iba a decir No hemos visto nada Como eso hasta ahora Pero claro Por ejemplo En el A Mommy Long Legs No la vimos hasta el capítulo 2 Y perfectamente Podríamos haber tenido Un indicio de ella Digo yo Lo mismo ocurre Bueno Si Lo mismo ocurre con Con PJ Pug Pilar Con Con Bonso Bonnie Podría haber pasado eso En el capítulo 1 En plan de Oh mira Esto Aparecen aquí Pero en el capítulo no Son para el futuro Y lo mismo ocurre Con los Smiling Critters Originales Que En el capítulo 2 No vimos nada de ellos Y los empezamos a ver Cuando ya se empezó a sacar Contenido del capítulo 3 De manera oficial Pero Lo que yo no entiendo es Que pinta Esta oveja En este juego A ver Espérate Que si no se ve muy feo Déjame poner A ver Propiedades Captura de cursor Listo Ya está Ahí se ve Que pinta Esta ovejita En el capítulo 4 Y aparte de eso Veo Jaulas O sea Estos cubos gigantes Que son Son jaulas O sea El de atrás Tiene Bueno Es que No iba a decir Tiene toda la pinta De ser una jaula Pero Si lo miras Por aquí Por la derecha Es exactamente igual Que este de aquí O sea Podrían ser Digamos Jaulas O Podrían ser Jaulas En donde metían A los experimentos ¿Sabes? O Yo que sé Si tendría sentido Aunque bueno Viendo Viendo la separación Que tienen las rejas Yo me atrevería a decir Que Que Huggy Que Huggy Cabe entre ellos Y Mommy Los Legs También Pero es que A ver Es un teaser trailer ¿Vale? No tiene por qué Tener tanta información Es simplemente Para confirmarnos Que ya está En desarrollo Aunque yo creo Que tienen en desarrollo Desde antes De sacar el capítulo 3 Creo Pero Es que me queda No me queda Para nada claro Hermano O sea Todavía Me imagino Que van a sacar Otro trailer Obviamente antes de enero Tendría sentido O en el mismo enero Lo hacen No lo sé Pero el punto Es que yo Pienso Que pienso Hermano Es que no sé Que pienso Realmente Porque Es que Es lo que te digo Es que Que pinta esta ovejita Aquí Porque se supone Que Poppy nos confirma Que Catnap Era el último enemigo Que el prototipo Nos tenía Y entonces Yo daba por hecho De que el capítulo 4 A lo mejor Era el último Y a lo mejor El capítulo 4 Si es el último O sea Yo daba por hecho De que el capítulo 4 Era el último Porque ya no había Más enemigos Realmente Como Catnap O como Huggy O como Mommy Long Legs Que nos podían dar Verdaderos problemas Estos criaturitas Fácilmente Con un poco de fuego Las podemos ahuyentar Pero ahora Yo no entiendo Que pinta esta ovejita Aquí No tiene sentido Porque Y aparte de eso Es pequeña Es un peluche No es un cuerpo gigante Como los otros tres Que ya he mencionado No entiendo hermano De verdad Que pinta esta ovejita Aquí Y ahí se corta O sea Mira la cámara Se corta Nos ponen El dibujo oficial Del número Número 4 De los capítulos Pone enero Que yo no sé Si será la fecha De salida De esto O algo más O de algo más Y madre mía Joder Otra vez Con los estos Los Los recomendados Pero Claro Tío No Es que no sé Qué pensar Tío Lo juro No sé No sé Qué pensar Pero este trailer O sea Es simplemente Una animación Hay trailers O sea Los teaser trailers No tienen Bueno Espérate Bueno Si creo que El trailer Del capítulo 2 Si tenía Un poco de gameplay Y el teaser Del capítulo 3 También tenía Un poco de gameplay Pero este no O sea El teaser Del primer capítulo Del segundo Y del tercero Creo Que esos tres Tenían gameplay Pero este no Este teaser No tiene gameplay No sé Si nos querrán Decir algo Con eso Pero Yo Bueno Voy a contar Una cosa Es que yo Obviamente Como ya lo he dicho Soy un gran fanático De esta saga Y yo iba Y cuando salía El capítulo 4 Yo tenía en mente Sacar el capítulo 4 Pero no solamente eso Sino también Una especie de recuento Sacar tres videos Uno para cada capítulo O sea El capítulo 1 De Poppy Playtime En un video En plan Un gameplay Super resumido Y super rápido Del capítulo 1 Lo mismo para el capítulo 2 Y lo mismo para el capítulo 3 Capítulos ahí Videos bien editados Y con cortes Y con edición buena Porque este juego En verdad lo merece Y entonces ya Cuando salga el capítulo 4 Grabarlo por completo O sea Ya sea en directo O ya sea grabar Grabarlo como yo suelo hacer Videos de 40 minutos Y después ahí Recortar lo que tenga que recortar Y subirlos Pero Pero es que No sé Hermano No sé Pero es que no sé No sé qué pinta esta oveja Tío Lo digo en serio No sé qué pinta esta oveja En esta historia Ahora Es que Lo atrapa Y se lo empieza a comer Y es que Nos enfocan A todos estos En plan de Estos son todos Los que se ha comido Pero bueno En fin No lo sé hermano Vamos a Vamos a dejar Este Vamos a dejar Este análisis Hasta aquí Porque ya no tengo Nada más que aportar Bueno Análisis Reacción Primera reacción Primera reacción Impresiones Bueno Primera reacción Impresiones Del teaser Porque es teaser Cuando salga El trailer Completo Y si es verdad Que voy a traer Un análisis Vamos a fondo Con toda la información Que yo tengo en mente Pero como digo Vamos a dejar Este capítulo Hasta aquí Espero que les haya gustado Y si fue así Pues ya saben Lo que tienen que hacer Dar like Y suscribirse Para formar parte De esta futura Gran familia Nada más Soy Don Cadenas Y nos vemos Hasta la próxima